Hola, bienvenidos a la campaña de activación física. Mi nombre es Berta, me acompaña Carla. Hola Ana. Y esta es una clase más de yoga para niños donde queremos divertirnos mucho. El tema que vamos a tratar hoy y nuestro valor va a ser la alegría. La alegría es un factor muy importante más en estos tiempos. Debemos de estar contentos y felices, pero nosotros tenemos que generar esa alegría y esa felicidad. ¿Cómo? Teniendo pensamientos positivos, haciendo actividades que nos agraden, que nos motiven, que nos activen. Y eso es lo que queremos hacer en esta clase. Hoy vamos a hacer unos juegos que son tapetes musicales, pero también juegos de yoga, que queremos que hagas en casa, con ciertos materiales, que puedes ir haciendo poco a poco o como lo vamos haciendo acá. Bienvenido. Ok, vamos a explicarte un poquito la dinámica de la clase. Vamos a iniciar con un canto, te lo voy a explicar, lo vamos a hacer en varias ocasiones. Después vamos a tener un calentamiento físico y después vamos a hacer una actividad con unos redojitos que trajimos y una tarjetita y nos vamos a divertir mucho. Vamos a ver las posturas de ese ejercicio y después ya lo vamos a combinar para jugar muy, muy padre. Después de ese juego vamos a estirar un poquito y vamos a hacer otra actividad que tenemos de sorpresa para mí. Vamos a empezar con nuestra canción. ¿Te parece, Camila? Bien, eso, excelente. Ok, pues nos vamos a poner en postura de respiración. Ahorita vamos a como relajar un poquito la mente, vamos a hacer tres inhalaciones. Inhalamos, exhalamos, para relajar la mente, inhalamos, exhalamos. Una más, inhalo y exhalo. Muy bien, llevamos las manos arriba de las rodillas y vamos a empezar a hacer nuestra canción. Entonces, una, dos, tres. Para empezar la clase me siento como un rey. Si me vuelvo un oruga no me puedo mover. Soy un uno, soy un tres. Soy oruga, soy un rey. Una reina, un rey, una reina. Un corazón, una flor, un uno, un uno, un tres, una reina. Un rey. Ok, vamos a practicar más. Y te voy a ir haciendo, a ver, ¿qué tan atenta estás, Camila? Ok. ¿Sale? Tienes que moverte. Muy bien. Ok, entonces vamos a llevar nuestras manos arriba de las rodillas otra vez y empezamos a cantar. Para empezar la clase me siento como un rey. Si me vuelvo un oruga no me puedo mover. Soy un uno, soy un tres. Soy oruga, soy un rey. Una reina, un rey. Un uno, un tres. También podemos hacer un tres así. Hacia abajo, un tres. Un corazón, una reina, un corazón, una oruga. Un uno, un tres. Un uno, un tres. Un tres. Ah, está muy atenta, Camila, muy atenta. Un corazón, un corazón. Eso, muy bien. Vamos a hacer dos veces más nuestra canción para que te la puedas aprender completamente. Y aparte estamos calentando, ¿ok? Entonces vamos. Para empezar la clase me siento como un rey. Si me vuelvo un oruga no me puedo mover. Soy un uno, soy un tres. Soy oruga, soy un rey. Un uno, un tres. Oruga. Un rey. Esta es reina. Un rey. Un uno. Este, un corazón. Una flor. Eso. La vamos a hacer súper lenta. Muy, muy lenta y esto va a ayudar para que se nos quede mucho más en la mente. Para empezar la clase me siento como un rey. Si me vuelvo un oruga no me puedo mover. Soy un uno, soy un tres. Soy oruga, soy un rey. Un rey. Un uno. Un tres. Un corazón. Una reina. Un rey. Una flor. Un uno. Una flor. Una flor. Un uno. Un rey. Una reina. Un corazón. Un tres. Un uno. Una flor. Un corazón. Un uno. Un tres. Un tres. Eso. Muy bien. Carla. Bien. Ok. Nos vamos a poner de pie y vamos a empezar con nuestro calentamiento de todas las clases. Ya saben, para lubricar las articulaciones y generar un poquito de calor en el cuerpo. Incluso vamos a hacer una secuencia de saludo al sol. Entonces nos ponemos de pie y empezamos a llevar las rodillas hacia los lados y hacia arriba de la cintura. Aquí. Calentando la cadera, los flexores. Muy bien. Jalamos. Muy bien. Hacia arriba. Excelente. Respirando profundo. Acuérdate que tu estómago se vuelve ese globito que se infla y se desinfla. Bien. Siempre respiramos por la nariz. Vamos a dejarnos los pies al tapete y llevamos las manos hacia el tapete y a la cintura. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Dos más. Muy bien. Manos en cactus. Giramos. Paramos. Y aquí vamos a hacer nuestro enlace de la postura del águila. Entrelazamos brazos. Estiramos hacia atrás. Regresamos. Abrimos. Otra vez. Paramos. Ahora hacia el otro lado. Si tu mano primero fue por arriba, tu mano izquierda, ahora tu mano izquierda va por abajo. Y jalamos. Regresamos. Regresamos. Soltamos. Ahora hacemos círculos con los tobillos. Primero hacia adentro. Hacia afuera. La rodilla, el otro pie. Hacia adentro. Ahora vamos con las rodillas. Círculos grandes y profundos. Hacia adentro. Otra vez hacia el lado contrario. Círculos hacia afuera. Y paramos. Ahora vamos a hacer saltitos. Estamos aquí, nos ponemos de lado. Y vamos a saltar. Eso. Calentando. Dos más. Y descansamos. Inhalamos. Exhalamos. Damos una barriguita hacia el tapete. Otra vez inhalamos. Subimos. Exhalamos. Una más. Inhalamos. Y exhalamos. Subimos brazos. Acuérdate de tu saludo al sol. Saludamos al sol. Eso. Muy bien. Saludamos a la pierna. Dejamos caer la cabecita. Saltamos como ranitas y quedamos en planchita. Bajamos hasta el fondo. Subimos en la escoba. Eso. Volta a ver hacia un pie. Hacia el otro pie. Bajas despacito. Y vas otra vez a perro boca abajo. Estiras. Te puedes quitar las pulgas. De un pie. Del otro pie. Y ahora vamos a saltar hacia el frente nuevamente. En radita. Y saludamos al sol otra vez. Y saludamos al corazón. Vamos a hacerlo dos veces más. Saludamos al cielo. Saludamos a la tierra. Saltamos en tablita. Llegamos al fondo del tapete. Nos volvemos cobra o mi bolita. Volteamos a ver hacia los pies. Bajamos. Saltamos a perrito boca abajo. Muy bien. Nos quitamos las pulguitas. Nos rascamos los pies. Bajas. Y otra vez vamos a saltar al frente. Como ranitas. Saludamos al sol. Y saludamos al corazón. Última vez. Esto sirve para que activemos el cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Bien, Cata? Eso. Saludamos al sol. Saludamos a la tierra. Saltamos como tablita. Bajamos. Nos volvemos una viborita. Vemos hacia los pisitos. Bajamos. Saltamos a perrito boca abajo. Nos quitamos las pulgas. Muy bien. Nos vamos a rascar la espaldita. Aquí. Nos rascamos la espaldita. Aquí. La espaldita. Saltamos hacia el frente ahora como ranita. Y ahí nos vamos a quedar saltando un poquito como ranita. Salgamos. Saludamos al sol. Y saludamos al corazón. Excelente. Bueno, vamos a empezar con nuestra actividad. Y nuestra actividad se llama la actividad del reloj. Carla y yo tenemos un reloj. ¿Y para qué nos sirve? Pues como vemos, el reloj tiene la numeración del 1 al 12. Y va a consistir en que nosotros vamos a darle vuelta a la manecilla. Y donde nos paremos indica un número. Y ese número, tenemos una lista de actividades que nos van a indicar qué es lo que tenemos que hacer. Si el 10 marca que tengo que hacer una postura, pues la voy a hacer. Si el 3 marca que tengo que hacer una actividad o un ejercicio de esfuerzo físico, pues vamos a hacer eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a repasar las posturas que hoy escogimos para esta actividad. Vamos a dejar un poquito el reloj. Vamos a empezar a practicar esas posturas para que después sepas a qué nos referimos con la postura que mencionemos. Entonces, iniciamos. Postura del cuervo, que sería la número 1. Entonces, la postura del cuervo, Carla, ¿te acuerdas cómo la vimos en otra clase? Ponemos nuestras manos en el tapete. Vamos a flexionar los codos y vamos a llevar las rodillas arriba de sus codos. Ajá. Y vamos a intentar hacer un balance hacia el frente. Muy bien, con mucho cuidado. Te tienes que concentrar muy bien. Exacto, no importa que haga como saltitos acá. El chiste es que me alineas en mi postura. ¿Te acuerdas cómo era la versión facilita? Dejábamos los brazos por dentro y las rodillas por fuera e intentábamos subir. Ajá, subir los pesitos. Tratando de no ir más adelante y que no te vayas a lastimar la cara. Esa es la postura del cuervo. Desde aquí, para principiantes, o si quieres esforzarte un poquito más, metarte, pues empiezas a hacer aquí el equilibrio. ¿Cierto? Esa es nuestra postura del cuervo, que es la 1. Después, vamos a hacer la postura del árbol. Desde aquí, manos al centro del pecho. Y acuérdate, Carla, que habíamos visto tres niveles. Primer nivel, como está Carla, con el pie hacia el tobillo, los pies muy, muy, muy engaizados al tapete, como si fueras un árbol. Puedes subir tus manos al centro del pecho. O puedes jugar con esas ramas del árbol. Subir, bajar, hacia los lados, se muevan. O podemos, al aire, exactamente. El árbol hace muchas cosas, exacto. O podemos avanzar en la postura. Subir nuestro pie a la pantorrilla, nunca a la rodilla, porque la lastimamos. Y ahí empezamos a hacer más balance. Y nos concentramos hasta que logremos dominar la postura. Exactamente. Ahora, vamos a ir a nuestro tercer nivel. Quien lo pueda lograr. Subimos la pierna, arriba de la rodilla. Y las manos al centro del pecho, o jugamos con ellas. Ya sea que las subimos, o las abrimos como el árbol, o una arriba, o otra abajo. Muy bien, al frente. Muy bien, exacto. Estiramos, saludamos al sol. Los árboles también saludan al sol, o a los lados. Y acuérdate, Carla, que todas las posturas siempre las tenemos que trabajar por los dos lados. Porque es la forma en que trabajamos los dos hemisferios del cerebro. Entonces, vamos a hacer nuestro árbol del lado izquierdo. Empezamos con el nivel 1, que es aquí, la del pie hacia el tobillo. Muy bien. Nivel 2. Subimos la pierna a la pantorrilla. Más difícil el equilibrio. Más difícil concentrarte. Nivel 3. Llevamos la pierna, más, digo, el pie más arriba de la pierna. Eso implica más esfuerzo y más concentración. Y dejamos nuestras manos al frente. Podemos subirlas. Abrir brazos. Jugar con nuestro equilibrio. Incluso, puedes intentar cerrar los ojos y vas a ver que te cuesta mucho más trabajo y bajamos. Muy bien, descansamos un poco. Tenemos un ejercicio de rana. Dice, 10 saltos de rana. Lo acabamos de hacer ahorita en nuestros saludos. Exacto. Aquí. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Estos son los saltos de rana. Y, bueno, procurar que la rana salte muchísimo porque es muy fuerte. Nuestra rana. Sí. Tiene mucha energía como un carro. 3. Ok. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio que viene en nuestro juego, que son 10 angelitos. Muy bien, cara. Eres una que el otro. Exacto. Subimos y bajamos. 10. Aquí. Las manos súper abiertas. Piernas firmes. Y así vamos a hacer nuestros angelitos. Eso. Excelente. Ok. Después de los angelitos, viene la postura del avión. Y también en una clase, ¿me acuerdo? Que vimos el avión volando y el avión aterrizando. ¿No? Y podemos hacer el avión cuando va bajando. ¿Cómo es eso? Pierna derecha es la que va a subir. Brazos. Y empezamos a hacer nuestro avión. Equilibrio. Exacto. Porque va el avióncito volando por todo el cielo. ¿Cómo sería un avión, cara? Que va a empezar a aterrizar. Y baja lo más que se pueda. ¿Bien? ¿Cómo sería un avión que ya aterrizó? Ya somos el avión que ya aterrizó. Eso. Va llegando ya del aeropuerto. Va llegando con todos los pasajeros. Muy bien. Y ya saben. Siempre trabajamos de los dos lados las posturas. Nos ponemos de pie. Y ahora vamos con el pie contrario. ¿Sale? El izquierdo. Empieza el avión a volar. También el avión puede ir hacia el frente de las alas. A los lados. Atrás. El chiste es conservar el equilibrio. Concentrarnos en el momento presente. Disfrutarlo. Ver lo maravilloso que podemos hacer las posturas en nuestro cuerpo. Ok. ¿Cómo va a ir a empezar a aterrizar el avión, Carla? El avión va a aterrizar. Ay, muy bien. Y cuando ya llegó al aeropuerto. Bajamos. Estiramos. Muy bien con ese avión. Y regresamos. Ok. Con mucha energía. ¿Sale? Cinco saltos con un pie. Con cada pie. Y eso está muy fácil. Manos a la cintura. Y saltamos. Con un pie. Ahí. Muy bien. Con el otro pie. Saltamos con el otro pie. Excelente. Saltamos. 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 Y bajamos dos pies. Muy bien. Postura de la tortuga. Fue de las últimas posturas que también hemos visto. Y acuérdate que te sientas. Pies aquí. Al frente. Estiras brazos. Metes los brazos al centro. Y los llevas por debajo de tus pies. Esta es como la versión fácil. Aquí. Las manos abiertas. Si quieres hacer la versión difícil. Pues vas a llevar las manos hacia atrás. Y vas a empezar a derretir los talones. Hasta que bajas completa. Aquí. Exacto. La tortuga completa. Muy bien. Y vamos regresando. Otra forma que puedo hacer una postura como complicada de la tortuga. Es que me pongo de pie. Y llevamos las manos atrás. Y nos vamos a sentar en las manos. Y entonces queremos subir los pies. Aquí. Los cargas. Los cargas. Ajá. Muy bien. O subes una pierna. Y subes luego la otra. Y la traes. Y baja despacito. Exacto. Esas tres tortugas podemos hacer. Versión. Uno. Dos. Tres. Como el cuerpo. ¿No? Entonces. Después vamos a hacer. Diez corredores. Nos vamos a poner aquí. Como si fuéramos. A salir de una competencia. Aquí. 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 Como si fuéramos a salir. A correr. Pero. El chiste es que. Trabajemos el cuerpo. Entonces. Con bien fuerte las manos. Incluso las podemos bajar. O así en copita. Y empezamos a cambiar aquí. Saltando y cambiando. Y vamos a hacer diez acá. Saltando y cambiando. Eso. Diez. Muy bien. Diez. Diez. ¿No? Aquí. Tienes que levantar muy bien la cadera. Apretar el estómago. Para que la cadera no haga esto. Y se lastime. Fuerte. Exactamente. Ok. Paramos esta postura. Nos incorporamos. Casi acabamos de ver. Todas las que vamos a trabajar. Postura de bailarín. Otra postura que requiere que te concentres muy bien. Carla. ¿Te acuerdas de ella? Ajá. Mucho equilibrio. Es como una bailarina muy bonita. Eso. Muy derechita. Muy elegante. Ajá. Y ya que estamos aquí. Exactamente, Carla. Empezamos a bajar. Qué bonita postura de la bailarina o el bailarín. Muy bien. Y llegamos. Conectamos. Y acuérdense que tenemos que hacerla por los dos lados. Cambiamos de pie. Conectamos. Y voy hacia el frente. Y regresamos. Muy bien. Otra vez. Muy bien. Muy buenas bailarinas. Y por último. Vamos a hacer 10 segundos en planchita. Bien fuerte los brazos. Vamos a imaginar que en la espalda nos ponen un plato o una taza de café. ¿Sí? Y que no se tiene que tirar. Entonces la planchita bien derechita. O lagartija. También la conocemos como lagartija. Entonces con una lagartija vemos al frente. La espalda planita, planita, planita. Y ahí contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y bajamos rodillas. Muy bien. Entonces ya vimos todos los ejercicios que pueden venir hoy en nuestro juego. Si tú después en casa quieres volverlo a hacer, puedes poner otras posturas, puedes poner otros ejercicios. El chiste es de que vayas bailando y que no te aburras. Y incluso puedes hacer tu reloj con otros números o usar las dos manecillas y unir 10 más 5 y hago 15. Entonces le vas imprimiendo como más fuerza o una versión diferente del juego. ¿Sale? Puedes seguir avanzando en este juego. ¿Están listas para empezar, Carla? Lista. Ok, entonces tomamos el reloj. De hecho, ¿qué te parece si vas? Una tú y una yo. Claro. Empezamos. Contigo. Entonces el reloj gira y lo para donde digas. Ya. Uno. Postura del cuervo. Entonces, hacemos la postura del cuervo. Muy bien. ¿Sí, Carla? Ok. Voy yo. O también puedes jugar a que yo muevo el reloj y lo que me quede a mí, Carla lo hace. Y lo que le quede a ella, yo lo hago. También es eso. Ok. Le vamos a dar movimiento al reloj. Va a girar. ¿Qué número que doy? ¡Seis! Entonces, postura del avión. Tú puedes hacer el avión que tú quieras. Lo hacemos de los dos lados. ¡Bravo! ¡Bás, Carla! ¡Nueve! Postura del delfín. Esa no la vemos en el ensayo, pero ahorita la vamos a hacer. Ya la hemos visto en las clases. Nos colocamos antebrazos al tapete y subimos la cadera y camina el delfín. Y nos quedamos aquí en nuestra postura del delfín. Podemos subir una pierna o podemos subir la otra pierna, pero nos quedamos aquí en postura del delfín. Muy bien. Y bajamos despacito. ¡Bien, Carla! Ok. Voy. Cuatro. Diez angelitos. Diez angelitos. Diez angelitos. Diez angelitos. Muy bien. Sigue así, Carla. ¡Sigue así, Carla! ¡Cinco! ¡Otra vez postura del avión! ¡Otra vez postura del avión! Ahora voy a hacer esta vuelta. ¡Vamos! 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 Muy bien. ¡Vamos! OK. ¡Vamos! Vamos a girar nuestro galop. Dos. ¡Ganas! Dos... ¡де! ¡Vamos! ¡Ganas! 10, fuertes, muy bien, bárbaro, 10, mecedoras, tampoco las vimos en el ensayo, miren, nos vamos a colocar así, abrazamos las rodillas y que es lo que queremos hacer, ir hacia atrás y tratar de levantarte sin tocar el piso, si no te es posible, ayuda, vuelves a bajar, vamos hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, vamos 5 más, 6, 7, 8, 9, una más, 10, me toca, Vamos a hacer 2 más, 10, número 10, 10, que piensa, 10, 10, 10, 10, 9, a ver, 1, 2, Dos. Tres. Cuatro. Cinco más. Sí podemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Última Carla. Listo. A ver qué le toca a Carla. Siete. Postura de la tortuga. Tú eliges qué tortuga vas a hacer. Yo quiero hacer la difícil. A ver. Pongo mis brazos. Vengo acá. Y tratas de subirlos aquí. Sostenerlos fuerte, fuerte. Te quedas. Y vuelvo despacio. Bien Carla. Muy bien. Regresamos. Y vamos a respirar profundo. Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos. Dos más. Inhalamos. Exhalamos. Una más. Inhalamos. Y exhalamos. Y exhalamos. Muy bien. Vamos a empezar a estirar el cuerpo. ¿Sale? Para relajarnos. Y aquí vamos a sentarnos. Vamos a ir hacia los pies. Inhala. Exhala. Baja. Eres una pinza. Te quieres exprimir en la pinza. Deja que el cuerpo caiga. Caiga, caiga. ¿Verdad? Regresamos. Vas a llevar tu pierna derecha como en un cuatro. Y vamos a tratar de ir hacia la pierna que sigue estiradita. Y vamos a ir hacia la pierna. Jalamos. Salimos despacito. Voy a cambiar de pierna. Podemos estirar. Que regresamos. Vamos a abrir nuestras piernas como en un ar. Y vamos a bajar el cuerpo tratando como si fuera un muñequito de trago. Estamos como un muñequito de trago. Regresamos despacito. Llevamos el brazo hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Otro brazo. Vamos a regresar. Y vamos a ir a la postura de niño. Estiramos profundo la frente hacia el tapete. Vamos a caminar así como estamos con las manos hacia un lado. Hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Y lentamente vamos a inhalar. Y vamos subiendo despacito. Y nos quedamos en rodillas. Inhalamos, subimos los brazos. Exhalamos. Vamos a hacer una pequeña torsión. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Inhalamos. Vamos hacia el frente. Y nos vamos a acostar en nuestro tapete. Y vamos a jugar a que somos unos stickers, unas calcomanías. Vamos hacia el frente y bajamos. Entonces vas a tomar tu rodilla derecha, sales y tu cuellito hacia un lado y tus brazos encartes. Aquí o en el 3 del juego que hicimos al principio. Ahí te quedas. Eres una calcomanía. Es un ejercicio de relajación. Suelta los músculos de tu cara. Pon una carita feliz. Acuérdate que estamos trabajando la alegría, el contento, la felicidad. Y sientes como tomas la energía de la tierra. Como estás conectando con ese elemento que te nutre. Vas a cambiar de lado. Te haces calcomanía del otro lado. Bajas tu rodilla derecha. Subes tu rodilla izquierda. Ligas el cuello. Y relajas todo el cuerpo. Descansas. Respira. Siente como al inhalar, tu estómago choca con el piso. Y al exhalar, tu estómago quiere ir hacia tu espalda. Despacito. Nos vamos a girar boca arriba. Nos vamos a acostar viendo hacia el techo. Y ahora vas a estirar tus brazos y tus piernas. Y vas a hacer como una canoa. Ahí vas a tensar todo el cuerpo. Inhala. Sube. Sube tus pies. Sube tus brazos. Estígate, estígate, estígate. Como si te quisieras partir en dos. Y suelta. Otra vez. Inhala, estígate. Exhala, suelta. Una vez más. Vamos a hacer lo mismo. Hazte cuenta que eres una canoa que se estiga. Que va en un largo. Estígate, 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 estígate. Exhala, suéltate. Y despacito vas a llevar ahora tus manos hacia los costados. Como si fueras un angelito en el piso. Aquí un angelito. Tu barbilla apuntando al techo. Acomodas tu ropa. Te pones cómodo. Y te quedas ahí pensando en cosas bonitas. Las que te den alegría. Cosas que te hagan sentir feliz. Momentos o lugares donde te sientas muy, muy contento. Perdona junto a Dios. despacito vas a empezar a dar el volviendo primero a tus manos después a los deditos de tus pies después a los brazos poco a poco las piernas te empiezas a mover como si te estuviera rascando la espaldita en el piso y te vas a girar para hacer una pelotita un huevito hacia un costado muy muy rico vas disfrutando y con tus brazos te ayudas despacito para sentarte en el tapete y vuelves a la postura con la que comenzamos nuestra canción del inicio de la clase y abrazamos las rodillas con las manos la espalda derechita con un rey derechito y ahí vamos a inhalar profundo exhalar abres tus ojos y no olvides que siempre tienes que estar muy feliz o generar cosas y actividades que te hagan sentir feliz que eso es algo que tú tienes que hacer vamos a llevar nuestras manos al centro del pecho en postura de oración y solamente vamos a agradecer nuestra clase lo bonito que la pasamos le damos las gracias a Carla que nos acompañó hoy yo te doy las gracias a ti por escucharme y por verme muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase gracias Edomex decisiones firmes resultados fuertes